¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Hoy la cámara encendida pone a prueba la honestidad de todos nosotros Que creo que no haya problema aquí porque todos somos gente decente Oye, hablando de gente decente, con las nalgas redondas y ese sombrerito Yo no me lo quiero encontrar por la calle una noche Adelante Jesús Salas con la respuesta Ahí está Jesús, micrófono en mano, vete para allá Adelante Jesús Oh, esta noche la pregunta es Si me encuentras una billetera con mucho dinero, ¿qué hicieras con ella? Si tiene la identificación, la devuelvo Porque yo quiero dormir tranquila ¿Y con el dinero? Bueno, a lo mejor me quedo con el dinero Ah, a lo mejor Son dos mil dólares No, lo devuelvo porque no podría después dormir tranquila Acuérdate que yo soy old fashion ¿Dónde está mi cartera? Eh, no, no, mira, voy a ver, voy a ver si alguien... Señor, ¿usted se encontró una cartera con mucho dinero dentro? Ah, me la he encontrado varias veces Entonces no fue la mía No, no, qué va ¿Qué hiciera usted? ¿Cómo, con la cartera? Oh, muchachos, más cosas que el carajo ¿Qué es lo que hace? Oh, tú la revuelve La registra, la mira, la chequea Anota la dirección Anota la dirección de quién es Va y la devuelvo, va y no la devuelvo ¿Y si es una muchacha bonita? Bueno, qué va, yo quiero mucho a mi señora Ah, perdón Ah, no, hombre, ¿pa' qué? Es que va a tratar esa planta El que va a tratar eso ya no lo necesita Eso sí, usted se conoce el chiste que dice así Que el abuelo dice ¿Quién se le perdió 200 dólares con una liguita? Sí, para devolverle la liguita ¿Cómo no? ¿Y con el dinero? Por supuesto ¿Con 2000 dólares tú se lo devuelves? Dime la verdad Dime la verdad Ahora que no estamos grabando nada ¿La verdad, tú devuelves el dinero? ¿Cómo no? All right Mucha gente buena en Miami, corre La cartera sí, pero el dinero no ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Ese dinero que te llegó inesperadamente Adiós, ahí a Country Sea, comprame algo Ahí a comprarse ropa Ay, qué rico, ¿y usted? Yo lo devuelvo porque lo que no es mío, no es mío ¿Verdad? ¿Y usted cree eso? ¿Tú qué lo conoces? No, ese queda con el dinero también Claro que sí Sí, brother ¿Sí? Sí ¿Con todo el dinero adentro? Con todo el dinero adentro ¿Y usted? No, yo no la devolvería, me quedaría con ella ¿Sí? Sí ¿Y qué hiciera con el dinero? Bueno, me gustaría para más o menos comprar ropa Un equipo de música o lo que sea ¿Llevar a la chica a cenar? Seguro que sí Eso sí, inteligente ¿Ah, y yo? ¿Devolviste el dinero? Bueno, y no soy buena persona entonces Eres tremenda persona Ahí está, ahí está, ahí está Sí, claro que sí Sí ¿Y si son 2000 dólares? Sí ¿Un millón? Sí ¿También? Sí, también ¿Pero lo das a mí? Claro ¿Y ya? Claro, sí ¿Estamos bien? Te llevo de compra, a cenar, lo que quieras Tu amiga, ven por aquí ¿Encuentras una billetera que hicieras con él? ¿Sí me la encuentro? Sí No sé, creo que, no, yo la devuelvo ¿La devuelves? Sí Vamos a apagar la cámara ahí ¿De verdad que la devuelves? Sí 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 ¿Eso es porque no quiere compartir el dinero? Sí ¿Con todo el dinero? Sí Yo sé Sí, ¿verdad? Sí, porque si me lo hayan robado a mí No me hubiera gustado que se quedaran con él Oye, la verdad que Jesús le sabe sacar respuestas interesantes a tus muertos, está bueno Suscríbete